Hi friends, acompáñenme a hacer el lonche de hoy Bueno, vamos a utilizar este topper para el agua y este termo para su burrito porque el día de hoy vamos a prepararle un burrito por aquí ya vamos a calentar la tortilla aquí ya tengo listo el chorizo con huevo y pues vamos a envolver aquí su burrito vamos a ver que suerte tenemos ahora con el lonche a ver si le gusta su burrito yo me imagino que sí, porque a ella sí le gusta el huevito con chorizo vamos a utilizar estos palillitos para amarrarlo que no se nos desdoble, vamos a partirlo a la mitad después vamos a ponerlo aquí en el termo vamos a acomodar este por aquí y este otro, vamos a ponerlo así y así nos quedó y tapamos bueno y también para la fruta vamos a ponerle manzana a ella le gusta mucho la manzana así que pues vamos a ponerle manzana vamos a utilizar estos separadores para que se vea más bonito, tenga más color y vamos a rellenar aquí con manzanita así también aquí le puse también más manzanita porque luego a ella le gusta compartirle a sus compañeritas de snack le puse esas galletitas así bueno y aquí vamos a ponerle poquito tajín para que pues le ponga a sus manzanas creo que también le voy a poner unas mandarinas casi las mandarinas no le gustan pero bueno, vamos a hacer el intento vamos a ver si se las come aquí es este que nos quedó vacío vamos a ponerle poquitas mandarinas así, solamente con esas a ver qué suerte tenemos bueno y ahora sí a decorar con palillitos vamos a ponerle estos conejitos este gatito también aquí otro conejito esos están muy bonitos y por aquí así bueno y así nos está quedando qué bonito bueno ahora sí tapamos y por aquí vamos a ponerle sus vitaminas antes de que se me olviden se me andaban olvidando bueno y así en ese topecito de conejito y en este vasito de Mickey Mouse y Minnie Mouse vamos a ponerle agua y le voy a poner bastantita porque ya hace calor entonces ahorita está tomando mucha agua bueno aquí también vamos a ponerle poquita catsup para que le ponga a su gorrito ya que a ella le gusta ponerle pues catsup al huevito y pues vamos a ponerle aquí poquito para que le pongan esos topecitos tan bonitos bueno pues ahora sí vamos a poner todo en la lonchera también de conejo vamos a ponerle sus frutas su topper su agua vamos a ponerle sus botellitas con su catsup su tajín y sus vitaminas y pues así de rapidito hicimos el lonche de hoy espero les haya gustado bye